Música En estos días estamos hablando del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos fortalece en los momentos de debilidad El Espíritu Santo es el que nos levanta en los momentos de caída El Espíritu Santo es el que nos forma cuando nos hace falta conciencia Para poder entender el mensaje del Evangelio Para poder entender la resurrección de Cristo El Espíritu Santo es el que nos educa Miren, para poder formarnos en el camino de Dios O sea, nos va llevando por este camino hasta llegar a la presencia de Dios El Espíritu Santo es el que nos da la luz para poder ver en la oscuridad Es el Espíritu Santo Me encanta hablar del Espíritu Santo Y me encanta porque cuando yo me levanto Me encomiendo al Espíritu Santo Cuando yo voy a salir me encomiendo al Espíritu Santo Hay que pedir la luz al Espíritu Santo en el trabajo Luz en la familia Luz en la calle Hay que pedir al Espíritu Santo luz para el día Cuando te vas a acostar Cuando vas a enfrentar cualquier negocio Pide la luz del Espíritu Santo Hay personas que nunca hablan con el Espíritu Santo Hay personas que nunca hablan Le piden al Espíritu Santo la luz para poderse guiar y dirigir en este mundo No, hay que pedir la luz Hay que pedir la gracia al Espíritu Santo Porque es la única manera de uno poder tener en cuenta La importancia de esa luz Miren Y si miramos cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo Hay frutos Cuando nos dejamos inundar por él Hay muchos frutos Y los demás ven ese fruto Miren Y los demás se dan cuenta Que algo está pasando en nuestras vidas Porque nos hemos dejado iluminar Llenar por la presencia del Espíritu Santo Dice la palabra En Gálatas 5 22 Por el contrario El fruto del Espíritu Santo es amor Miren que interesante Amor Alegría Y paz El fruto del Espíritu Santo es amor Alegría Y paz Comindicando Cuando yo tengo conmigo el Espíritu Santo Pasan cosas hermosas Cuando yo me dejo llenar por el Espíritu Santo Yo llego lejos Bendito sea Dios Porque la luz del Espíritu Santo me está llenando Me está inundando Me está llenando con la fuerza de Dios Y es hermoso Y cuando nos dejamos llenar Bendito sea Dios De esa presencia grande de Dios Del Espíritu Santo Algo pasa en nuestra vida Las cosas cambian Mi rostro cambia Tu palabra cambia La forma de ser cambia ¿Por qué? Porque nos dejamos llenar Por la presencia del Espíritu Santo Mira Te quiero pedir Cuando te levantes Pide luz al Espíritu Santo Para que puedas llevar ese día entero Completo Guiado Dirigido por Él Cuando te vayas a acostar Pide al Espíritu Santo Que te acompañe Que te dé luz en la oscuridad Y en ese sueño Para que puedas descansar bien Pueda levantarte mejor Cuando vayas a tu casa Anda De regreso Dile Regresa conmigo Espíritu Santo Dame luz Para tratar a mis hijos Porque A veces llega a tu casa Malhumorado Con situaciones Que no te permite ver La necesidad de tus hijos Que no te permite ver La necesidad de tu esposo De tu esposa Que no te permite ver La necesidad de tu familia Es bueno pedir al Espíritu Santo Y eso te va a ayudar A tener palabras Para dirigirlos A tener palabras Para guiarlos Te va a ayudar A tener palabras Para aconsejarlos Porque a veces No sabe aconsejar Porque te falta la luz Porque te falta la sabiduría O te faltan los donos Del Espíritu Santo Entonces Hay que pedir al Espíritu Santo Que nos dé esa gracia Para poder Guiarnos en este mundo Porque sin Él No podemos dirigirnos Hasta Dios Sin Él No podemos guiarnos Hasta Dios Sin Él No podemos llegar A donde queremos llegar Que Dios te fortalezca En el día de hoy Que Dios te bendiga Y que por esta presencia Del Espíritu Santo Tu vida comience a ser otra Que Dios Y el Espíritu Santo Estén contigo Dios te bendiga